Muy buenas, soy Yai y esto es Per Camino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy os traigo el book haul acumulado con más meses de los que yo pensaba porque pensaba enseñaros lo que me llegó en enero y en febrero pero cuál ha sido mi sorpresa al ponerme a ver la estantería y decir Yaiza tienes libros ahí que no has sacado en el canal ¿Por qué? Es fácil En diciembre pensaba que no iba a recibir ningún libro y para mi sorpresa recibí tres así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar El primer libro que llegó a mis estanterías en el mes de diciembre fue a través de un crowdfunding que es la primera vez que he participado en un proyecto así y no puedo estar más contenta porque se trata de Los muertos no pagan IVA Un caso nuevo de La detective para Bellum de Sergio S. Morano Para quien no le suene os reflejo la memoria y es el autor de El dios asesinado en el servicio de caballeros libro que me fascinó hace un par de años o tres cuando lo leí que os lo traje aquí al canal que fue de mis favoritos ese año y este es un segundo caso de La detective para Bellum Esta vez lo ha hecho por su cuenta a través del crowdfunding y aparte también nos ha dado distintas recompensas como esto que es La detective para Bellum, detective para normal Misterios rutinarios que es como una mini historieta aparte también me parece que nos dio algunas chapas un marca páginas muy chulo que si me acuerdo os los pondré por aquí para que los veáis porque ahora mismo no los tengo aquí conmigo pero deciros que tengo muchísimas ganas de leer esta segunda historia y todas las que quiera escribir porque si todas tienen la misma calidad y la misma diversión que el primero Sergio tú saca todos los que quieras que ahí estaremos nosotros para comprarlo y para leerlo El siguiente libro que compré fue como una corazonada como ya tienes que leer este libro tienes que tenerlo ya y se trata de La vegetariana de Anne Kang de la editorial Rata que no había comprado nunca un libro de esta editorial y fue a través de una recomendación yo hace unos meses me vi la reseña de Fran Urriola creo que lo he dicho bien, os lo dejaré tanto arriba como en la cajita de descripción que es una booktuber que llevo siguiendo casi un año por lo menos sino bastantes meses y dijo que este libro le encantó le voló la cabeza, lo empezó a leer y le maravilló nos cuenta la historia de una mujer coreana que decide ser vegetariana y eso va en contra de todo lo establecido en su mundo, en su sociedad, en su cultura y que ni siquiera su propio marido puede llegar a entender y es la situación que vive día a día desde que toma esa decisión no es una temática que suelo buscar pero de verdad que me llegó tan hondo ver esa reseña y ver cómo la había cambiado a ella que dije esto me lo tengo que leer para ver si a mí me hace lo mismo así que tengo muchas ganas de leerlo, ya os contaré y espero poder traeros pronto la reseña al canal el último libro que me llegó en el mes de diciembre fue un regalo de una persona con la que quedé a tomar café para hablar de la primera parte de su historia que me había encantado que ya os he hablado en el canal esa persona se llama Elena, Elena Fuentes concretamente y no solamente nos lo pasamos genial hablando de esa primera parte sino que abrió el bolso y sacó el tiempo sin ella la segunda parte de las hijas de Banu Elena yo de verdad que así no puedo sabéis que esta historia me gustó un montón me sorprendió mucho más de lo que yo pensaba es una historia alucinante de la que no voy a daros más la lata ya tenéis la reseña arriba y en la cajita de descripción pues si queréis echarle un vistazo pero no sabéis las ganas que tengo de leer esta segunda parte porque además va a haber una tercera yo no sé cuántas cosas le quedan por contar a Elena de esta historia porque la primera ya tiene muchísimos datos y muchísimos detalles pero todo lo que tenga que ver con Banu a mí me parece estupendo así que igual estoy deseando leerlo y a partir de aquí 2019 año nuevo estanterías nuevas sea me gustaría a mí porque ya no me caben los libros en mis estanterías pero si es cierto que yo siempre digo que es año nuevo historias nuevas y el primer libro que llegó a mis estanterías en el mes de enero fue también un regalo que se quedó un pelín atrasado a través de travesuras realizadas para quien no lo sepa en el podcast siempre hacemos por navidad un amigo invisible y lo que pasa es que eso no fue un pelín de las manos si tuvimos que juntarnos ya en enero para darnos los regalos yo le regalé a Magel cosas de la vida él también me regaló a mí y me regaló Siega de Neil Susterman este libro he dado yo la lata desde hace meses pero bueno hasta la saciedad tanto aquí en el canal como allí en la radio porque la historia me llama muchísimo la atención y yo creo que Magel dijo mira yo solo regalo y que se calle y ahí se lo lea porque de verdad que me tiene la cabeza como un bombo otro libro que estoy deseando leerme espero que no pase de este año hasta aquí el mes de enero habéis visto intenso ¿verdad? y ahora vamos a pasar al mes de febrero que yo sabía que tenía muchas papeletas de recibir algún libro porque el 4 de febrero fue mi cumpleaños y yo dije Yaiza espérate y no te compres ninguno porque a lo mejor te cae alguno de regalo y mi sorpresa fue que sí que recibí regalos en forma de libro pero no tenía ni idea de que iba a ser esto a las 12 y un minuto donde se cumplía el 4 de febrero la voz sensual no pudo aguantar más y dijo mira yo te tengo que dar mi regalo porque no sé si te va a gustar ¿vosotros qué pensáis? ¿que me ha gustado? ¿o que no me ha gustado? ¡me ha encantado! ¡Dios mío! es que no podéis haceros una idea de las ganas que tenía de tener esta historia en papel porque sabéis que me lo leí en digital y me quedé con la espinita clavada de no poder marcar todas las frases que yo quería dejar remarcadas los personajes los chistes todo lo que me movió por dentro esta historia ¿por qué? porque sí porque siempre te lo dejaba para después y decía va luego me empiezo a comprar los libros y tampoco tengo prisa ya me los he leído ¿para qué los quiero ahora mismo en papel? pero es que no solamente me ha regalado este esperaos que se me caen sino que me ha regalado la saga entera en la vida he recibido yo una saga entera así de sopetón y bueno pues ya sabéis perfectamente el título de los libros pero me hace mucha ilusión enseñarlos así que os los voy a mostrar el primero es el ladrón del rayo seguido de el mar de los monstruos la maldición del titán la batalla del laberinto ya hizo cuidado que se te caen y el último ere del olimpo esta saga marcó un antes y un después en mis lecturas en mis libros favoritos en mis autores descubiertos en ese año y que no puedo ser más feliz por saber que los tengo en mis manos porque además sabéis ya lo he comentado aquí alguna vez que cuando yo descubrí a Rey Riordan empecé a querer reseñar otras de sus sagas que las editoriales sí que me mandaban y llegó un momento que dije tengo casi todo lo de Rey Riordan menos lo que más me gusta que es lo primero que leí de él y ya no es así de hecho ahora ya puedo tener incluso una parte de la estantería que sea solo de Rey Riordan maravilloso el siguiente libro que llegó a mis estanterías fue un regalo de mí para mí cuando vi que ya se había pasado la época en la que me pudieran haber dado algún regalo y vi que no me lo habían regalado dije pues ahora es tu momento ya hizo y fui y me compré Nimbo de Neil Shusterman porque ahora sí que puedo decir y prometer que me voy a poder leer esta historia tranquilamente porque ya tengo la primera y la segunda parte que pone final a una historia que en Booktube la he visto en todos los idiomas y a todo el mundo le ha encantado hay un montón de gente que la ha puesto en su top de mejores lecturas del año en el que son han leído los dos incluidos dicen que no decae la historia y yo quiero formar parte de esto quiero saber de qué va el tema así que de este año no pasa porque además llevo una racha con mis lecturas que me estoy acabando un montón de sagas y eso quiere decir que tengo permiso para leerme otras nuevas y por último pero no por ello menos importante el último libro que llegó a mis estanterías fue también de parte de una editorial pero más bien de parte de su autor que se puso en contacto conmigo por mail pero en realidad no se puso en contacto conmigo sino uno de los personajes de su historia y eso fue lo que más me llamó la atención este libro es La dama sombría de Mark J. Leiber y deciros que no sabía que iba a tener tantas ganas de leérmelo hasta que empezó a hablarme un poquito de la historia y me llamó mucho la atención bueno a ver para no irnos por la rama nos cuenta la historia de que el mundo está dividiendo en la luz y la oscuridad y hay una guerra infinita que la oscuridad quiere cargarse el mundo tal y como lo conocemos entonces nos los cuentan desde el punto de vista de dos personajes que uno pertenece al mundo real y otro sabe que la magia existe o algo así entonces tampoco quiero daros muchos detalles porque no lo tengo muy claro y no quiero estropearos la historia deciros que junto con el libro me llegó un montón de merchandising como por ejemplo esto que no sé si se va a enfocar bien pero aparte de tener una piedrecita aquí que está protegido por la luz la oscuridad no me puede atacar y por dentro te va poniendo como una sinopsis de la historia con lo cual está muy bien y aparte en el mismo paquete me llegó a ver voy a dejar aquí el libro una carta personalizada que lleva aquí un símbolo muy eslizamiento de que decirlo en la que no me escribe ni Diana ni Mark sino una tal Elizabeth que es mi bromante y que me quiere fichar para la oscuridad porque dice que en la luz no molan tanto que los que molan de verdad son los de la oscuridad con la dama sombría y que son los que marcan el ritmo de la historia el problema es que me dice que tengo que leer un conjuro de magia negra en voz alta para que los siervos de la dama sombría me fichen y el problema es que no sé exactamente lo que dice con lo cual no lo puedo pronunciar bien con lo cual me quedaré seguramente en la luz porque los de la oscuridad no me van a encontrar nunca vale otro detalle que tengo que dar de este libro es que es el principio de una saga pero el autor me dijo que si por cualquier cosa yo me leo el primer libro y creo que con eso ya tengo suficiente me puedo quedar ahí porque cada una de las historias que se cuentan en cada uno de los libros que vaya a ir publicando solamente hasta el primero de momento la aventura empieza y acaba es decir es como como un caso de CSI tú te puedes ver cuatro o cinco casos y decir bueno pues aquí me quedo o verme un capítulo y decir pues ya está pues esto es exactamente igual y me parece muy guay porque no te obliga a que sigas la historia obligatoriamente para ver en qué acaban los personajes sino que te da la opción de parar y luego seguir si quieres o simplemente quedarte en el primero o en el segundo o en el que te quieras quedar entonces para mí es un punto a favor que llama mucho la atención y espero que me guste tanto como las expectativas que me está creando porque hablé de él también en Travesura realizada hace unas semanas y la gente ya me está diciendo que a ver qué estoy haciendo que no me estoy leyendo el libro porque quieren que Ruli se lo quieren leer todos así que esto promete así que nada espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentarios qué libro creéis que me debería leer primero porque hay unos cuantos donde elegir si os habéis leído alguno de esto recomendadme un poquito a ver si con eso me da más ganas de leerme ese antes que otros porque de verdad que no sé por dónde empezar y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!